Música Hay un wey que vende pescado frito muy caro en este mercado Y viene invierno cuando la gente tiene hambre y trae el pescado Vienes de Cancún, eso fue anoche Creo que un enemigo se acerca de muy lejos Estoy formando una banda Este wey Y otros como él Estoy construyendo una alianza para defender el barrio Estaría chingón que tope este wey Jerry Delira Alex Lara Mira wey, estoy formando una banda Personas con habilidades especiales Mira wey, no sé quién chingón seas ni lo que estoy buscando Pero sea lo que sea no me interesa ¿Dijo que va a pelear con nosotros el vato? Más o menos Más más o más menos Por ahora me tenemos ¿Qué onda? ¿Dijo que no? Dijo que no Eh, ¿me puedo quedar con tus cosas? Wey, creo que hay enemigos que se acercan Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo, estoy dentro Estoy dentro Neta, así nomás Así, sí Eh, necesito amigos Chingón Tortillas, tortillas Pásale el ceñito Pásale dos tortillas De a mano Cuánto, no saben cuánto Un kilo Trece pesitos Pásale, pásale Wey, escuché de ti No creí que hicieras videos para YouTube Hago videos cuando no se falta dinero No creí que hicieras videos para YouTube 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 Gracias por ver el video